¡Ay, felicidades, Rosita! ¡Felicidades, Rosita! Igual a ti, Día del Amor. Sí, sí, es importante. Si aún no te decides por el postre que prepararás para la cena romántica que vas a tener esta noche, ¿qué le vas a hacer a tu pareja? Pues la chef Rosita está aquí. Está lista para ayudarnos con eso. ¡Chef! Pues mira, estamos bien entusiasmados porque vamos a hacer una coquetería. ¡Ay, sí! Usted va a conquistar el corazón de esa persona tan especial y es con un fondue de chocolate. ¡Ah, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Ah, Choco! Nosotros vamos a estar utilizando chocolate semi-sweet, canela, licor de china o brandy, leche condensada, crema espesa. Y mira, amor, pero mira, por Vane, porque esto hay que hacerlo inspirado, ¿sabes? Y bueno, siempre la inspiración está, Rosita. Entonces, ¿qué es lo que hay en este momento que estás revolviendo? Pues mira, estoy calentando la crema espesa o heavy cream. Vamos a dejar que hierva inmediatamente ella empiece a hervir. Entonces apagamos la estufa, Grisela. ¿Por qué se apaga la estufa? Porque entonces si no se nos puede quemar y el chocolate lo vamos a vertir con la leche bien caliente. ¿La apago? Sí, ya, para que entonces ese chocolate se vaya derritiendo en la olla. Porque yo dije aquí una vez que yo iba a coger el chocolate y lo iba a derretir en una olla, pero mira, con un estilo... ¿Venla, chocolatito? Con el único estilo de Chef Rosita. Entonces ya se está derritiendo el chocolate. Pues mira, ya se está derritiendo el chocolate. ¡Miren esto! Él va creando una textura que se va poniendo cremoso. Y esto lo vamos a hacer con mucha calma. Usted pone una musiquita de fondo. Se pone bien romántico. Y entonces se va a comprar una base de fondue parecida a esta. Vienen pequeñitas, medianas, grandes. Y lo va a poner en un baño de María. Lo va a calentar aquí porque esto va vertido aquí. Entonces vamos a preparar un display con esta belleza. ¿Qué vemos en el display? Mira, tengo fresas frescas, marshmallow, galletas de vainilla, biscotti de almendra, guineo. Guineo que no puede faltar. Ay Dios mío, aquí de todo. Y entonces con estos palitos usted va a pinchar una de estas opciones. El mío, el de Susan. Y lo va a sumergir en ese chocolate y se lo va a compartir. Uno para ti, otro para mí. ¿Y aquí cuándo le echamos esto? Pues mira, ya tengo el chocolate bien derretido. Y ahora es que voy... Hay que esperar a que se derrita. Ya se derritió. Mira que es rápido. Entonces ahora vamos a añadir la crema espesa. Ay Dios. Tan rico que es hacerle así con el dedo. Ay sí. Mira, esto es una belleza. Entonces ahora vamos a esperar a que se nos mezcle la crema espesa. Le añadimos un poquito de canela. Un poquito de canela. Y estos ingredientes dicen que son afrodisiacos. Así que esto podría despertar la sensibilidad. La pasión, la pasión, Rosita. Así que mira, entonces Grisel, esta receta la puedes ver en goya.pr.com y visita y suscríbete a mi página web chefrosita.com y en mi Facebook. La tengo con todo y foto. Ay. Esta receta para que usted la busque. Lo bueno es saborearla. Sí, mira. Entonces ¿cuándo se ha hecho el branding? Pues mira, ahora que está todo bien mezclado, lo voy a vertir en el fondue. Oh, al momento. Ay, qué cosita rica. Qué bello se ve. Entonces ahora es que voy a añadir el licor. Vamos. Porque el licor se pone en el área del fondue. Completo. Completito. ¿Serio? Sí. Entonces vamos a prender la llama. ¿Vieron? Esa es la llama del amor. Ay, qué rico. Ya la canela está. Entonces ya prendimos. Uy, mira cómo coge fuego esto. Y ahora vamos a vertir hasta que se evapore el licor. Bueno, en lo que se evapora el licor. Mira esa llama que es bella, Grisel. No, no, no. Esto está, esto está a punto de. Mira, esto lo vamos a seguir mirando hasta que se evapore el licor y se apague la llama. Y después venimos con lo que son las cositas de por al ladito. ¿Cómo lo hace, verdad? Con esto. El aroma del brandy. Con el gusto. Se concentran. Espérate, ahora que ya lo cojo. Ajá, arregla, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dile y lee, te toca leer, dale. Dale. Una receta dulce y romántica para compartir en pareja. Che Rosita ya le da los toques finales al fondue de chocolate. Yo me he comido yo no sé cuántas cosas. Lo baratito sabe, dándole. Mira, llevo ya ratito. Ella es un amor personificado. Ay, qué lindo. Un amor hecho hornilla. Ay, pero qué lindo. Pues mira, estamos trabajando aquí unos ingredientes afrodisíacos como es el chocolate. La canela, las fresas, pero ¿sabes qué? Uy, me retiro. No, no, para nada. No, no, porque tú sabes que esto es para coquetería. O sea, usted lo que va a hacer es coquetear y conquistar el corazón de esa persona tan especial porque ya está listo nuestro fondue. Retiramos la cuchara, ponemos la tapa y con estos palitos, mira, uno para ti y uno para mí. Este es el mío. Y ese es el tuyo, el de Elwood. Desde hace tiempo, es mío. Dime cuéntame. Y si a uno se le zafa el dedito y se lo pasa... Por la boquita. A ella. ¡Ah, choc! ¡Eh! Me pones un besito. Me pones un besito. Mira, y quiero mandarle un beso y un abrazo a mi esposo Rafi, mira, al estilo Grisel, mira, mira. Rafi, te amo. Ser Rafi está gozando. Yo, Rafi. Mira, y mañana, la columna de primera hora, voy a compartir una receta del Mediterráneo para que la busquen en primera hora, la columna de Chacrosita. Grisel, cuéntame. Te voy a contar ahora. Mira, a ver. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? Yo no sé, yo perdí la cuenta ya. Mira, a mí me gustan con los bizcotis de almendra y con las galletas de vainilla. Silverio, mira, ¿con qué te gustan a ti? ¿Con fresa? Con... Con guineo. ¡Ay, qué rico guineo! Para decir como tú dijiste ahorita, pero no lo he perdido por ti. Mañana en tu mañana. Mañana en tu mañana. Susan se va en busca de otra aventura en veterinario. Otra. ¡Cancate! ¿Qué se traerá Susan entre manos ahora? Entérate en tu mañana. Y pendiente a las diferentes ediciones de la Noticia Unición, vamos a seguir hablando sobre el tema del funeral de Whitney Houston y todo lo que se está... Me gusta, me gusta. La noticia más reciente sobre este lamentable suceso en Nueva York se hiciera el viernes, el mismo, y el velatorio está previsto para el jueves, según informes de NBC. Así que pendientes a las próximas ediciones sobre este lamentable suceso. Y entonces puedes zumbar así. ¡Ay, sí, sí, dale! Así todo es permitido, ¿verdad, Elwood? Mira, Elwood. La galletita. Se vale todo. Que pasen un lindo día. Felicidades a todos en el Día del Amor. Mira, una botellita de champán aquí no vendría más. Pero mira, la galletita tuya, hijo, y la mía también. A mí me gusta. A mí me gusta.